¿Cómo andamos? ¿Todos bien? ¿Quieren más? ¿Más de nutrición o más del negocio? Ya, nutrición, ya no. Ya entendimos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Alguien me preguntaba allá atrás que si estábamos nerviosos por hablar. Y en realidad no estamos nerviosos por hablar. Estamos nerviosos por no tener la capacidad de poder conectar con ustedes. Entonces, siempre el miedo de hablar ante un micrófono es tener esa capacidad de poder conectar. Y esperamos poder conectar con ustedes esta noche. Uno entiende la responsabilidad que tiene estar en un estrado como este tipo. Y la responsabilidad de saber que viene mucha gente buscando algo. Y eso nos llena de nervios el saber que hay gente que está esperando una palabra mágica para hacer grande este negocio. Así que gracias por estar aquí. Gracias por confiar. Gracias por darnos el honor de estar aquí. A todos aquellos que nos hayan invitado. Y a todos ustedes por aguantar y estar en el negocio. A veces es fácil aplaudirle al que ya tiene éxito. Pero yo creo que esta noche hay que aplaudirle a aquel que está al 9, al 12, al 15, que no puede avanzar. Y sigue viniendo a estas convenciones. Un aplauso para todos ellos. Un aplauso para toda esa gente. Que sigue viniendo por fe. Decía el gran Luis Costa, decía, la esperanza en el futuro da poder en el presente. El mantenerte con esa expectativa del futuro, eso hace mágico el negocio. Como tenemos un poquito de tiempo, pues te voy a pasar a mi bella esposa. Pues cumplimos mañana 24 años de casado. Ahí están los aplausos. No es fácil eso, no es fácil. A ver, todos aquellos que hayan cumplido más de 20 años, pónganse de pie. Todos aquellos que hayan cumplido más de 20 años, un aplauso para todos ustedes. Felicidades, felicidades, felicidades. Ya no es fácil. Dicen que los primeros 100 años nada más son difíciles. Mi hijo Sebastián me pregunta, papi, me dice, ¿cuánto cuesta casarse? Le digo, no sé, todavía me está costando. Le digo, esto sigue costando toda la vida. Y es bonito tener una pareja a tu lado, que hemos recorrido un gran camino. ¿Y quién quiere ser el rey de su casa? A ver, levante la mano, rey de su casa. Todo el mundo, ¿verdad que sí? ¿Quién quiere tener príncipes en casa? La clave de esto, haga reina a su esposa y usted será el rey de su casa algún día. Así que ayúdenme a recibir a mi reina de mi casa. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están esas 5,000 personas? ¡Wow! Se mueve el templete aquí con eso, la verdad. Estamos muy honrados de estar aquí con tanto líder, con tanto soñador, con tanto visionario. Y realmente le damos las gracias a la Corporación Anway por la confianza y el honor de permitirnos compartir con ustedes este fin de semana. Sabemos que tenemos un evento único, un evento irrepertible. Y qué bueno que tú y nosotros somos parte de ello. Así que darte un fuerte aplauso por estar aquí y compartir este gran evento de la Corporación. Y bueno, yo quiero compartir contigo este, esta noche, quisiera ser muy breve, voy a tratar de ser muy breve para no quitarle tiempo a Bladi, pero sí me gustaría aterrizar la información y que realmente mi idea y mi propósito de esta noche es de que concientices que tienes un negocio propio, que te des cuenta que tienes una oportunidad maravillosa en tus manos. Y yo sé que muchas de las personas que están aquí creen que tienen un negocio propio, que nada más saben de la teoría, pero que no saben, no concientizan que este negocio tiene principios y que tenemos que responsabilizarnos de esos principios para que este negocio tenga resultados. Y quiero recordarte que muchos de ustedes en los planes, cuando nos presentaron esta oportunidad de negocio, nos dijeron que había un punto A y un punto B. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí recuerdan eso? Hay un punto A. El punto A era tu trabajo, tus condiciones, tu familia, tus responsabilidades. Y la idea de que te presentábamos era un punto B. Un punto B, donde te decíamos que tú podías ser dueño de tu propio negocio. Un punto B, donde tú quisieras alcanzar tus sueños. Un punto B, donde te hacían acreedor de un negocio poderoso. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ser dueño de un negocio lo vamos a denominar como usted, corporación. Usted, corporación, dueño de un negocio propio. Pero como ya te dije, si no has tenido los resultados hasta ahorita de lo que tú has querido, es porque simplemente sabes la teoría. Y no sabes los principios y la práctica que tienes que hacer. Al momento de tú convertirte en un usted, corporación, te conviertes en el fundador de tu propio negocio. Te conviertes en el dueño al 100% de tus acciones dentro del negocio. Usted, corporación, se convierte en el reflejo de lo que usted es. O sea que si tú eres una persona muy positiva, tu negocio va a ser y va a arrancar en forma positiva. Si tú eres una persona muy visionaria, tu negocio, usted, corporación, va a tener un negocio con mucha visión. Pero si eres de las personas que eres muy temerosas, tú vas a ser el reflejo de usted, corporación. Si tú eres una de las personas que eres muy negativa, usted, corporación, va a ser el reflejo de ese negocio. Así que mi propósito, mi propósito de esta noche es que entiendas que tu negocio de Angway hoy en día es una manera de actuar y de pensar diferente a lo que estamos acostumbrados de un negocio tradicional. Para empezar, ya partimos de algo diferente. Aquí es un negocio nuevo. Tú puedes ser un doctor, tú puedes ser un ingeniero, tú puedes ser ama de casa, pero aquí vas a aprender cosas nuevas. No es lo mismo lo que hacemos allá afuera. La belleza de este negocio es precisamente en la persona en que nos convertimos en el proceso de llegar a diamante. Y en ese proceso, usted, corporación, tiene que hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Fíjate bien lo que te voy a decir hoy. Escucha bien, porque es muy interesante lo que acabo de aprender. Nosotros estamos viviendo y trabajando probablemente en la era más espectacular de la historia. En la era de la informática. Es la era más espectacular que nos ha tocado vivir. Una era sin precedentes. Una era con grandes cambios tecnológicos. Tanto cambio tecnológico que a veces nos abruma. Tenemos un celular y a la vuelta de dos, tres, cuatro meses ya ese celular ya caducó. Ya están sacando en mejoras. Entonces estamos viviendo en una era tecnológica realmente bien avanzada. Una era con tremendas oportunidades. Pero esas oportunidades nada más las van a tomar los que están preparados para esa oportunidad. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí vamos bien? Pero también te voy a decir algo. Una era con un desempleo masivo. Una era con un desempleo vacío, masivo. Y me atrevo a decirte lo que leí en un libro. Que las empresas del futuro, las empresas del futuro, no te estoy hablando de 20, de 30 años. Las empresas próximas del futuro, en los próximos 10, 15, 20 años. Van a haber nada más dos empleados. ¿Sí? Un policía y un perro. El policía para darle de comer al perro. Y el perro cuidarle las manos al policía para que no las meta a las computadoras. ¿Te parece interesante? Una era de una competencia global. Ya no estamos compitiendo entre los sonorenses que aportan la carne contra los de Guadalajara. Ya no es entre nosotros. Es una competencia global. Donde los asiáticos están ganando la carrera. Donde ellos son miles y miles y miles con que ellos están dispuestos a trabajar por sueldos muy bajos. Esa es la competencia en la que estamos viviendo hoy en día. Una era donde es alarmante sus bajos sueldos. Es una lástima de haber estudiado tantos años para ganar muy poco como profesionistas. Escucha bien eso lo que te estoy diciendo. Estamos en una era muy competitiva. ¿Y tú qué estás haciendo al respecto? ¿Tú vas a estudiar para policía para tener un sueldo seguro en el futuro? ¿Tú estás pensando hacer eso? Una era donde los divorcios están a la orden del día. La gente ya no se quiere comprometer como los viejos tiempos. Ahora todas las mujeres y los hombres son tan independientes que no les gusta batallar. Realmente es una tristeza. Una era donde tienen completamente absortos a nuestros hijos en las máquinas. Donde a lo mejor ya no hay esa calidad de familia. Y donde se nos escapa de las manos ese control. Esa es la era en que estamos viviendo. ¿Y tú qué estás haciendo al respecto? Por eso, hoy en día y más que nunca en la historia, es imperativo, imperativo que empieces a pensar en nosotros mismos como personas independientes y autosuficientes comercialmente. Tú ya tienes que tener eso ya en una visión de lo que tú quieres. No podemos ser empleados toda la vida porque sencillamente la era en que estamos viviendo, la tecnología, las máquinas están sustituyendo la mano de obra. ¿Sí te das cuenta de ello? ¿Sí te das cuenta de ello? Por eso es muy importante que la empresa de Angwe nos da la oportunidad de tener un negocio propio, un negocio poderoso en tus manos, un negocio maravilloso en tus manos. Que hoy por hoy está a la orden del día de poder, en esta era, poder vivir y poder hacer un negocio en grande hoy en día. Un negocio donde no necesitas empleados, un negocio donde no necesitas pagar seguros, impuestos, un negocio a la era que estamos viviendo ahora. Cuando nosotros entramos al negocio hace 20 años, esto era el futuro. El mercadeo en redes, era el futuro. Y parecía muy lejano que íbamos a tener que íbamos a hacer realidad de este negocio. Y hoy por hoy ya no es el futuro. Hoy por hoy es una realidad lo que estamos viviendo. La tecnología, cualquier cosa te va a alcanzar. ¿Y tú qué estás haciendo al respecto? ¿Tú qué estás haciendo al respecto? ¿Qué estás haciendo al respecto? Pero ojo, mucho ojo, el hecho de que la empresa de Amway nos da la oportunidad de tener un negocio propio en nuestras manos, de nada te va a servir. De nada te va a servir si no asumes la responsabilidad de nuestro negocio. Y vamos definiendo qué es responsabilidad. Responsabilidad es un valor que está en la conciencia de las personas que le permite reflexionar y valorar las consecuencias de sus actos. En pocas palabras, hacerte responsable de tus actos. Hacerte responsable tú. Usted, corporación. No se va a ser responsable de tu mamá. No se va a ser responsable del gobierno. No se va a ser responsable de la economía. No se va a ser responsable ni tu downline ni tu upline. Tú puedes hablar de muchos culpables de por qué no, porque usted, corporación, no tiene resultados. Hay muchos culpables, pero hay un solo responsable. Hay un solo responsable. Por eso es importante que realmente, que realmente tú te hagas responsable. Responsable de tus actos en este negocio. También, es necesario que tú te hagas responsable de tu éxito o de tu fracaso en el negocio. Tú eres responsable de tus mejoras o estancamientos en el negocio. Tú, usted, corporación, es responsable de sus metas. Usted, corporación, es responsable de sus sueños que se cumplen y que se hagan una realidad. Usted, corporación, es responsable de su actitud. Usted, corporación, es responsable de las personas que usted invitó a sus redes. Usted, corporación, es el responsable de un compromiso en el consumo. Usted, corporación, es responsable de cumplir con la visión del equipo. Usted, corporación, es responsable de su integridad. Es responsable de su transparencia. Es responsable de su honestidad. Porque usted, corporación. Usted es el dueño del negocio. Mientras no asuma la responsabilidad que tiene un negocio propio en sus manos, permítame decirle que si usted quiere un negocito chiquito, lo voy a felicitar porque ya lo tiene. Si usted, corporación, quiere un negocio grande, un negocio próspero, se tiene que hacer responsable de su negocio. Se tiene que ser responsable de sus actos, de lo que haga y deje de hacer. Usted, corporación, es abrir el negocio todos los días. Porque es tu negocio. Entonces me dicen, oye, Susana, es que yo trabajo de lunes a viernes y sábado y domingo descanso. ¿Qué parte es la que no entiendes que te digo que este negocio es diferente al de afuera y que aquí se trabaja todos los días? Y no por ser sábado o domingo vas a dejar de dar un plan. A lo mejor no vas a ir a dar un plan el domingo, estoy de acuerdo. Pero puedes escuchar un CD, puedes leer, puedes platicar con las personas, hacer contacto visual. Algo muy importante y que no lo olvides. Sea la tecnología tan avanzada que estamos viviendo en la era que estamos viviendo de la comunicación. Este negocio, señores, no lo olvides. Este negocio es de tocar vidas. Estoy de acuerdo con la tecnología, muy de acuerdo, el que la sepa usar. Pero este negocio es de tocar gente, de apapachar a la gente. Ese es usted, corporación. Ese es tu negocio. Necesitas saber que el éxito de Vladimir y Susana Pandura empezó cuando asumimos la responsabilidad del equipo, cuando asumimos la responsabilidad del crecimiento. Por eso Vladimir y Susana Pandura, hoy por hoy, están en el lugar que están. Porque asumimos la responsabilidad en el momento que lo decidimos. Asumimos la responsabilidad de usted, corporación, debe de ser un placer. ¿Por qué lo haces tan difícil? ¿Por qué lo hacemos tan complicado? Si debe de ser un placer ser responsable de los actos que estás haciendo. Y te comparto este lema. La libertad significa responsabilidad. Por eso es que la mayoría de las personas no la anhela. Abraham Lincoln. La libertad, señores, es una responsabilidad. Y efectivamente, la gente no anhela una libertad porque no está dispuesta a ser responsable de sus actos. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué estás haciendo al respecto? Yo sé que nada más sabes la teoría del negocio. Si supiera realmente concientizar lo que tienes en tus manos, créeme que todas las primeras 100 o 200 o 300 serían puros diamantes de las sillas que están aquí. Pero a veces ni tú te la crees. Si ya estás aquí, si ya pagaste un boleto, mi propósito es de que tú concientices esta noche lo que tienes en tus manos. El poder que una corporación nos da a nosotros la oportunidad de tener una visión en futuro para nuestros hijos, para nuestras familias y para las personas que creyeron en nosotros en algún momento de nuestras vidas camino a diamante. Así que la libertad significa responsabilidad. Si buscas la libertad, tienes que ser responsable. En el negocio de Angway, tienes muchas puertas por donde entrar. Tenemos productos ecológicos. Puedes entrar por los productos ecológicos. Es válido. Es válido. Puedes entrar por el cuidado personal. Puedes entrar por Aristry. Puedes entrar por los viajes. Puedes entrar para comercializar. Si así te gusta vender, aquí puedes comercializar. Puedes entrar por la educación. Pero una de las puertas más poderosas que tiene Angway es lo que tú estás viendo aquí. Nutrilite. Que somos el número uno a nivel mundial de los nutrientes. Que un visionario hace 80 años no se imaginó nunca que íbamos a estar más de 5 mil gentes en una parte de México celebrando este gran logro. Así que date cuenta de qué tienes en tus manos. Concientiza el poder de oportunidad que tienes en tus manos. Y no olvides que este negocio es ilimitado. No olvides que ayer antes era una tendencia y que hoy por hoy es una realidad. No olvides que este negocio se puede convertir en una empresa familiar. Lo puedes imaginar, dejar un legado familiar, una empresa familiar basado en principios y valores. Porque Angway puede negociar cualquier cosa, pero nunca va a negociar los principios y valores. Esos no son negociables. Así que tú hay que seguir principios y valores en este negocio. No hay que seguir a personas. Porque las personas somos muy volubles. Hay que seguir principios y valores. Una frase que encontré en un libro. Y que dice, Angway es darle la oportunidad a las personas de cambiar sus vidas a través de ser dueños de su propio negocio. Rish de voz. Y por último te digo, que cuando descubras el propósito de hacer este negocio, cuando descubras que estás consciente del negocio que tienes en tus manos, definitivamente no vas a volver a ser el mismo. Cuando descubras el propósito de este negocio, no vas a ser el mismo. Y lo vas a demostrar con tus resultados. Porque simplemente nos estás demostrando que asumiste tu responsabilidad en este negocio. Así que les agradezco mucho que me hayan permitido hablarles. Y esta historia no se formó sola, no se construyó sola. Empezamos el negocio como pareja. Y también quiero ser honesta contigo para decirte que yo me he rajado más de 10 veces en este negocio en los últimos 20 años. Pero también te digo que este soñorón que tengo aquí a mi lado, este gran soñador, este gran visionario, me dio 10 razones para quedarme. Y igual que tú, entré por dinero. Pero me quedé por amor. Los dejo con Vlad. Muy bien, tremendo, tremendo. Muchísimas gracias. Primera cosa que te quiero decir es que la energía fluye de dos lados. Si tú aplaudes, yo doy más. Aplaudimos, das más. Aplaudimos, das más. Aplaudimos, das más. Así que si sale mala charla, va a ser por tu culpa. Porque la energía fluye de los dos lados. Muy bien, primero que te voy a hablar, el tema del título se llama El negocio del siglo XXI. Y ya, como dijo Susan, pues esto es una realidad. Ya es algo que difícilmente podemos tratar de ocultar. Yo no estoy aquí para que me creas. Realmente el negocio funciona. El negocio funciona, no estamos pidiendo tu opinión. Funciona. Lo que vamos a ver es si tú encajas en el negocio. Eso es lo que vamos a realmente ver. Ver si tienes la capacidad de poder conectar en el negocio. Ya existen muchos avales. Inclusive hay un libro que se llama El negocio del siglo XXI. De mi amigo Robert Kiyosaki, que se copia todas mis ideas. Y a México, los americanos le están diciendo la nueva China de América Latina. Y eso en el negocio en el que tú estamos. En el negocio del siglo XXI. Bueno, la China de América Latina. Y te aclaro, no somos grandes por lo que vendemos. No somos grandes por los fines que tenemos y por los fines que logramos. Somos grandes por las familias que transformamos. Somos grandes por las familias que nos convertimos. Somos grandes por los hijos que están ahora en nuestra generación, que están cambiando. Somos grandes por los ciudadanos que estamos formando. Eso es la compañía del siglo XXI. Somos grandes por la educación que existe detrás de esta compañía. Y así hay que darle un fuerte aplauso a eso. Somos grandes, no por lo que vendemos. No por lo que vendemos. Primero tienes que tener claro cuál es el juego. Antes de entrar a un juego tienes que tener claro. Mucha gente entra al juego y no sabe a qué juego está jugando. Entonces hablemos del negocio del siglo XXI. Y hablemos primero del objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿No? ¿Cuál es el objetivo? ¿Ya entendieron cuál es el objetivo del juego? ¿En el fútbol de qué se trata la cosa? ¿En el básquetbol? ¿Y en tu negocio? ¿En qué se trata tu negocio? Una vez le preguntaron al presidente de la Rolex. Le preguntaron, señor presidente de la Rolex. Le preguntaron, ¿cómo anda el mercado de los relojes? Dijo, no sé nada en el mercado de los relojes. Señor, pero usted es el presidente de la Rolex. Le digo, lo que pasa es que no entiendes. El Rolex no es un reloj, es una joya. Hay una gran diferencia. Cuando alguien quiere comprar, cuando alguien quiere comprar un reloj, se compra un Seiko, un Casio. Pero cuando alguien quiere una joya, se compra un Rolex. Cosas diferentes. Entonces, la primera cosa que tienes que entender, ¿cuál es el objetivo del juego? ¿Cuál es el objetivo del juego? Para poder entenderlo, porque uno va a jugar un juego, y te dices, a ver, dime el juego, ¿de qué se trata? Se trata de vender nutrientes, se trata de vender jabones, ¿de qué se trata? En el negocio, se trata de romper líneas y crear flujo de efectivo. Se trata de romper líneas al 21%. Cada vez que tú metes un gol, se rompe una línea al 21%. Hay gente que no entiende el juego y quiere bloquear la línea. Mi hijo, no has entendido el juego. Se trata de meter gol. Se trata de meter gol. ¿Y cómo se mete gol? Rompiendo líneas. Y cada línea te va generando flujo de efectivo. El mayor coco que tiene cualquier empresario en cualquier empresa, el mayor problema es el flujo de efectivo. Es así. Es el flujo de efectivo. Todos batallamos con eso, el flujo de efectivo. Todos tenemos capitales, pero todos sufren realmente con el flujo de efectivo. Cuando hacen un balance, tienen muchos activos, pero no tienen flujo de efectivo. Y entonces los empresarios batallan por el flujo de efectivo. Así que se trata de romper líneas y se trata de tener activos. De ir teniendo activos. Cada línea que va rompiendo se va formando un activo. Se trata de romper activos y hay que entender el juego. Hay el señor Kiyosaki, que se copia todas mis ideas y escribe todo lo que yo digo. Dice, él dice que hay que tener muchas vacas que den leche. Dice, hay que tener muchas vacas que den leche. Hay gente que juega a vender la vaca y se queda sin la leche. Eso se llama ganancia de capital. Nosotros no jugamos a ese juego. Bueno, no es el mío. Hay gente que me propone, me dice, oye, podemos comprar y vender autos y ganamos mucho dinero. Podemos comprar y vender casas y ganamos mucho dinero. Sí, 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 pero ese no es mi juego. Mi juego es flujo de efectivo. Ese es mi juego. Yo quiero la vaca y quiero la leche. Quiero las dos cosas. Quiero ir formando activos. ¿De acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? Y si no están de acuerdo, todo el mundo cambia nada. Así es. Vamos a crear flujo, flujo de efectivo. Vea esto. Vamos a hablar a empresarios. Y vamos, y te voy a poner un reto y esto es fuerte. Te voy a poner un reto y esto es fuerte. Piensa esto. ¿Cuánto necesitas tú en un activo que te genere 20 mil pesos mensuales, 240 mil pesos al año? ¿Cuánto dinero necesitas en banco para que te generen 240 mil pesos al año? ¿Cuánto necesitas? No, no, mi hijo. ¿Qué 5 millones? Necesitas más de 10 millones de pesos en banco. Más de 10. Y necesitas más de 10 y si sabes jugar bien. El juego es el dinero. Si no, mi hijo, te puedes quedar sin nada. Entonces necesitamos más de 10 millones. ¿En cuánto necesito yo en una propiedad como activo para que me genere 240 mil pesos mensuales? Es más fácil romper una línea que me dé 240 mil pesos mensuales y de eso estamos hablando. De ese tipo de activos. Entonces, si un activo vale más de 10 millones de pesos que te genera 20 mil pesos mensuales, ¿cuánto vale cada línea? Ese es el juego. Tenemos una línea que rompe más, que gana más de 200 y si tienes 2 y si tienes 3 y si tienes 6 y si tienes 9 y si tienes 12 ya alcanza para las odas. ¿Entendimos el juego? Entonces, primera cosa es que entiendas el juego. Se trata el juego de crear flujo de efectivo y crear activos. Yo no vendo la casa, yo compro la casa y me quedo con el activo y me quedo con el dinero. Me quedo con la vaca y me quedo con la leche. Quiero las dos cosas. ¿No queremos eso? En este negocio, cada vez que tú estás rompiendo una línea, te estás quedando con el activo. Cuando tú sales sobrando, entonces tienes un negocio. Si tú no sales sobrando, tienes un empleo. Si tú eres lo que tienes que estar sufriendo mes a mes, llamándole a tu gente el día último, por favor, haz puntitos, consume algo, lo que sea tu voluntad. Y mes a mes sufres, entonces todavía no tienes un negocio. Porque un negocio de este tipo para que realmente valga negocio es que tiene que crearte flujo efectivo sin que tú estás presente. ¿No está bueno eso? De eso se trata. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, ya entendí el juego, ya está muy claro el juego, la siguiente cosa que tengo que entender, ¿cuáles son las reglas del juego? Y ahora sí, ya se trata de meter goles. Y entonces dices, sí, bueno, y está bien. ¿Y cuáles son las reglas de este juego? ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿No han entendido el juego todavía? Pues no lo ganan. Las reglas del juego es la masificación y la duplicación para que realmente se genere el flujo de efectivo necesitamos muchas vacas, necesitamos mucha gente, necesitamos masificar y necesitamos que esa gente haga lo mismo que tú estás haciendo. Necesitamos clonarnos, que otra persona haga lo mismo que yo. Si no, entonces no tienes ningún negocio. Entonces, para que realmente exista un negocio necesitamos mucha gente y necesitamos duplicarnos, que las personas hagan lo mismo y entonces así vamos a tener realmente entender las reglas. Hay gente que me dice, ¿el negocio es fácil o es difícil? ¿Levantar un auto es fácil o es difícil? ¿El negocio es fácil o es difícil? Pues, ¿de qué es fácil si agarramos una palanca buena es fácil o es difícil? Es fácil. Es difícil si no quieres levantar la fuerza. ¿El negocio es fácil o es difícil? Pues depende. Depende de la palanca que uses. Si usas una buena palanca, entonces el negocio es fácil. Si no usas una buena palanca, entonces yo entiendo las reglas. Necesito mucha gente y necesito duplicarme. ¿Y qué necesito hacer? Necesito tener una buena palanca para masificar y duplicar el concepto. ¿De acuerdo? Entonces hay gente que se niega al sistema. Hay gente que no quiere educarse. Este negocio va a crecer como los húngaros, va a crecer por un lado, aunque tú no quieras. El negocio va a rebotar de una ciudad a otra, de un país a otro y cuando menos pienses tú vas a tener gente en Sonora. Bueno, en Sonora ya no se acabó la gente, ahí no hay nada que hacer. Pero en otra parte sí, vete a Baja California, vete al DF, ahí en el DF ya hay mucha gente, acá no. Acá se acabó la gente. En Cuernavaca también se acabó, ¿no? Y ahí también ya no hay nada que hacer. Es más, ya no dio ambos y la exclusividad de esos lugares. el DF ahí casi tiene chance, tiene mucho espacio para mucha gente. Entonces, necesitamos tener una buena palanca. El negocio va a crecer por todas, ¿cómo le vas a hacer? Vamos a necesitar tener un sistema educativo y ahí es donde entra el INAH. Vamos a necesitar el audio, vamos a necesitar los libros, vamos a necesitar los seminarios, los entrenamientos, la educación, las convenciones. Aclaro, este no es una convención para todos aquellos que sean nuevos y no vayan a entender que esto es una celebración del 80 aniversario de Amway y no tiene nada que ver con una convención. ¿Están de acuerdo? Este es un evento de celebración del 80 aniversario de Amway. Hay gente que me dice, pues esto es una convención, bueno, no convención, es parecida a una convención, pero la convención que tú vas a ir próximamente está bien poderosa, así que asiste a esa convención. Muy bien, entonces, entendemos cuáles son las reglas del juego, entendemos que son las palancas son las que le hacen clave, necesitamos mucha gente, necesitamos duplicarlos, el objetivo es crear flujo de efectivo. Está perfecto. Y bueno, ¿cuáles son los obstáculos? En un juego tú tienes que entender cuáles son las reglas, tienes que entender contra quién te vas a enfrentar, y las reglas son tal, tal, tal medidas, ten tanto tiempo, el que meta más goles ganas, ya lo entendiste. En este juego necesitamos masificar, duplicarnos, necesitamos apalancarnos. No quieres apalancarte, tú no tienes ningún negocio. Vas a tener un negocito chiquito. Para podernos duplicar, necesitamos un sistema que trabaje por ti. Si no, como decía Facundo Cabral, fregándome fregué, dijo. Buscando mi libertad, terminé siendo esclavo, dijo. Vas a ser así, si tú no quieres un sistema, vas a ser el único, que el único, el único estrella de tu película, y aquí no hay estrellas, todo aquel que tiene la capacidad de pasarle la fuerza a un tercero, va a ganar este juego. Vas a hacer que otras personas brilles, que otros hagan en tu camino, que otros corran. Eso es lo que vamos a, ahí vas a entender que tienes un negocio. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos? Te vas a enfrentar a un equipo, te vas a enfrentar contra 11, contra el árbitro, contra el público, contra ciertas reglas, contra la afición, contra la temperatura, y en este negocio, ¿cuáles son los obstáculos? Esa es una, la ignorancia es una. ¿Cuáles son los obstáculos? Hay diferentes tipos de obstáculos. Los miedos. Te voy a decir el más difícil, la gente. La gente es canija. Para no decir de otra forma. Pero es canija. Todos vamos a tener obstáculos, cada quien los tiene. Yo llegué, cuando yo empecé el negocio, yo salí emocionado. Me dieron el plan, el doctor Darío Sánchez me dio el plan esa noche. Un fuerte aplauso para el tema del doctor Darío. No me metí por ambos y me metí por la confianza que me generó la persona porque era el mensajero. Entonces yo entro y me auspicia. De mi casa, de donde vieron el plan a mi casa, ya me estaba rajando. O sea, los mieditos ya me empezaron a entrar. Y llego y entonces me encuentro mi primer obstáculo. Ese sí está pesado. mi mujer. Mira, está fácil cuando la mujer quiere, pero cuando la mujer no quiere. No dicen la gente que me dice, ya entró la mujer, ya la hicimos, mira, cuando la gallina quiere el gallo, la va a seguir. Le digo, tú no te preocupes. El problema es cuando la mujer no quiere. Ahí sí está complicada la cosa. Y entonces ese fue mi primer obstáculo. Obviamente tuvimos que luchar. A mí mi gente me dice, ¿y cómo le hago para cambiar a mi mujer? Uh, le digo, si tuviera esa fórmula ya me hubiera hecho millonario. Si tuviera la receta de cómo cambiar a las personas te iría millonario. Cómo cambiar a tu mujer, cómo le haces. Difícil, ¿no? Tú no puedes cambiar a nadie. Nadie puede cambiar a nadie. Lo único que tú puedes seguir es seguir avanzando tu camino. Tú sigue avanzando tu camino en lo que tú creas que es correcto, sigue avanzando tu camino. Sigues avanzando tu camino. Sigues avanzando. Y quizás, eso no es tampoco, quizás a través de tu luz la gente se te va a empezar a pegar. A través de la energía positiva que tú generas dicen que el éxito no se persigue, el éxito se atrae. El éxito se atrae. El éxito se atrae. Si no se persigue, se atrae. Porque todos tenemos, en mi casa yo tengo un obstáculo fuerte, en mi familia tengo una hermana negativa y esa es negativa. Hay gente que me dice si existe tu hermana o es un cuento. No, no, no. Mi hermana tú la saluda y da toques. Cuando la saluda así, ay, chiquita. Mi hermana se mete a un cuarto oscuro y se revela rápido. Es negativa. Un día se desmayó y en lugar de volver en sí volvió. No, no. Así de pesada también, mi hermana. Y la gente no me cree y habla cuatro idiomas. Habla español, inglés, francés y tontería y media. Y sigue atacando el negocio. O sea, lo sigue atacando y uno sigue su camino y sigue, un día estábamos hace poquito, bueno, no me voy a meter en eso porque estamos en los obstáculos. ¿Quieren que les cuente mi cuento? Bueno, ante tantas insistencias en los cuentos, pues, hace poquito estábamos acabo de fallecer la mamá de Susan hace dos meses y estábamos ahí y estaba mi hermana en la negativa y empezó a atacar a Amwe y empezó a decir es que ustedes esos de Amwe le lavan el cerebro y empezó a decirle y los traen como para acá y para acá. Entonces estaba Darío ahí y le digo, bueno, le dijo, esta mi hermana. Entonces le dice el Darío, vamos a darte la razón de que nos lavaron el cerebro. Está bien, vamos a suponer que nos lavaron el cerebro. ¿Ok? Han pasado 20 años de que nos lavaron el cerebro. Nosotros tenemos casi 16 años viviendo totalmente este negocio, o sea que ya la llevamos. Vamos a darte tu razón que nos lavaron el cerebro. Vamos a suponer que nos lavaron el cerebro y ¿qué han pasado en 20 años? ¿Somos tontos acaso? ¿Nos hicimos más mensos? ¿Perdimos nuestra casa? ¿O qué? ¿O han pasado 20 años, tenemos casa, somos libres, tenemos mejores autos, viajamos, tenemos muchos amigos, tenemos muchas historias y ¿qué ha pasado con tu vida? Ahí estás igual. Entonces dice, no hubieras preferido tú mejor que te lavaran el cerebro. ¿No hubieran preferido usted que le lavaran el cerebro? Que nos laven el cerebro, está bien, porque hay que lavar el cerebro. Hay gente que te dice obstáculos. La gente siempre va a poner excusas porque estamos en un mundo donde hemos aprendido a escudarnos, a dar excusas. Por todas hemos excusas y por todos nos quejamos. ¿Verdad? Por todos nos quejamos como aquel amigo que iba al lonche todos los días y a la hora del lonche sacaba burros de machaca y se quejaba de sus burros de machaca. Al siguiente día burros de machaca otra vez, otra vez burros de machaca. Y al siguiente día del lonche burros de machaca. Y al otro día y todos los días se quejaban de los burros de machaca hasta que los amigos se acercan y le dicen, bueno, y si no te gustan los burros de machaca, ¿por qué no le dices a tu esposa que te haga otra cosa diferente? El problema es que me los hago yo, dice. Un obstáculo es que vamos a tener que estar dispuestos a cambiar. Vamos a tener que estar dispuestos. Si la actividad que tiene no te está llevando a ningún lado, mi amigo, pues ¿quién te vendió ese plan? Obtáculos, no tengo tiempo, obstáculos, no tengo dinero, no conozco a nadie, no sé cómo empezar. La gente que habla de esos obstáculos no está entendiendo que tiene un negocio en sus manos. Es obvio que vas a empezar un juego nuevo. ¿Quieres empezar un juego? Pues vas a tener que aprender el juego. No sé cómo empezar, pues qué hay que hacer, pues dime qué son las reglas y qué habilidades necesito para jugar este juego. Es lo que hay que entender. No tengo tiempo, síguete estudiando con eso. Si planteáramos esta misma pregunta dentro de cinco años, tú dirías, si no haces nada diferente dentro de cinco años vamos a estar igual. No conozco a nadie, te dicen. ¿Para qué nos estamos educando? ¿Para qué nosotros venimos a las convenciones? ¿Para invitar a tu mamá y a tu papá? Es el mundo que tú conoces. Ese mundo es muy pequeño. El mundo que tú conoces es un mundo realmente pequeño. O sea, tú conoces este mundo y este mundo es el que no conoces. ¿Cuál es más grande? ¿Este o este? El que no conoces. ¿A qué mundo le queremos llegar? Al que no conocemos. ¿Para qué nos educamos? Para llegar al mundo. Si tú pretendes hacer un negocio con tus hermanos, con mi amigo, nuestros hermanos son los últimos que van a entrar. Entonces, vamos a tener que hacer negocio con los que no conocemos. Para eso hay que aprender ciertas habilidades. Esos son los obstáculos. Ok, hay que entonces vamos a realmente cambiar. ¿Cuáles obstáculos vamos a tener? Vamos a tener los obstáculos de la crisis. La gente no va a entender la oportunidad. A mí la gente me pregunta ¿y si esto realmente es una oportunidad? ¿Por qué no todo el mundo está? Buena pregunta, ¿apoco no? Yo le digo a la gente pues por eso, porque es una oportunidad. Lo obvio es obvio para la mente preparada, para el que está listo, para el que no está preparado se le pasa la oportunidad. Hay que estar preparado para la oportunidad. Entonces, si tú estás listo la oportunidad aparece. Todos hemos escuchado la historia de mamá y papá y del abuelo que decía yo pude haber sido el más rico del pueblo. y tú dices abuelo ¿y por qué no fuiste el más rico del pueblo? Ah, porque no tenía dinero. Ah, puede tener oportunidad para él en ese momento. Dejó de ser oportunidad. Las historias, hace poquito hubo en el 2010 hubo mucha oportunidad para comprar casas en los Estados Unidos. Remataron las casas. ¿Cuántas casas compraste? Ahí había una oportunidad. Se te fue. Ahora, el asunto es que las casas van a volver a estar en el igual dentro de... Ya están hablando que para el 2015, 2016 va a volver a presentarse la oportunidad. Vas a estar preparado. ¿Para qué hacemos el negocio? Para educarnos. Esto es una oportunidad y la gente se está educando precisamente para no caer al mismo hoyito. Pues la crisis realmente significa oportunidad y significa cambio. Cuando hay crisis el negocio tiene mucho auge. El negocio está a prueba de crisis. Lo único que no podemos hacer nada es contra los flojos. Cuando los flojos no quieren hacer nada, pues no se puede hacer nada. Cuando la gente no quiere, no se puede hacer nada. ¿Ustedes saben cómo se cuestan las ranas? ¿Cómo se cuestan las ranas? Miren, agarran agua fría y la ponen ahí y le empiezan a fuego lento a subirle así. Y la rana, a gusto. Se está cociendo ahí pero ni cuenta se da. Cuando menos piensa está cocida. Si le echaron a temperatura y viendo la rana brincaría. ¿Qué hace la gente? Se está cociendo en esta economía está toda fregada. No avanza para ni un lado. Se está cociendo. Pues mi hijo haz algo. Para eso es el negocio. Para que realmente hagas algo dejes de estar como la rana. Entonces, ya entiendo el objetivo. Ya entiendo las reglas. Me queda claro que va a haber obstáculos. Entender el juego que voy a entrar y el negocio es fácil. Te engañaría si te dijera que el negocio es fácil. Pero también te engañaría si no te dijera que vale la pena. Se te engañaría que no es fácil pero también te quiero decir que vale, vale realmente la pena. Vale la pena aprender a superar esos obstáculos. Todo en la vida hay que superar obstáculos. Está perfecto. Ya entendiste cuáles son los obstáculos. Ahora, ¿cuál sería el siguiente? ¿Cuáles son mis habilidades que yo necesito aprender? ¿Cuáles son las habilidades que yo necesito aprender? Ya entendí el juego. Flujo de efectivo crear activos. Entiendo las reglas. Masificar y duplicar. Entiendo que va a haber obstáculos. Me queda claro. Pero qué habilidades necesito entender. Le preguntaron a una persona que tenía mucho éxito ¿Cuál es el secreto de su éxito? Digo muy simple. Dos palabras. Buenas decisiones. Los periodistas que estaban ahí dijeron sí, sí, sí. Buenas decisiones. Pero ¿cómo se toman las buenas decisiones? Dijo una sola palabra. Experiencia. Sí, sí, sí. Muy bien. Dijeron. Pero ¿y cómo se toma la experiencia? Dos palabras. Malas decisiones. Te vas a tener que equivocar. Vas a tener que fallar. Dicen que la repetición es la madre de todas las habilidades. Repetir. Repetir. Repetir, repetir, repetir y te haces bueno. Fallas, 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 fallas te haces bueno pero hay que tirarle. A veces vamos al béisbol y está el bateador y le tiran un strike no le tira. Tiran strike, dos. Le tiran y strike y lo ponchan sin tirarle. ¡Qué feo! Y a la siguiente bateada otra vez 13-3 sin tirarle. Por lo menos tírale y cuando le tires y en tal de tirando vas a hacerte un experto en tirarle. Entonces fallale. Vas a tener que fallar. Pensar que todas las vas a encestar o pensar que vas a meter goles. En este caso es Cristiano Ronaldo. ¿Usted cree que falla? Acaba de fallar un penalti. ¿No? Son los más astos y entrenan y entrenan y fallan todavía. Entonces el fallar quieres estar en ligas mayores vas con que batees 3 de 10 ligas mayores. ¿No? Si quieres batear con que batees 2 2.5 estás en la mexicana del Pacífico. ¿Qué puede jugar con los yaques de Obregón? Entonces las habilidades que necesitas aprender no son grandes habilidades como como el doctor Darío como el doctor Gutiérrez que son cirujanos donde tienen que operar este y poner una anestesia y están contra el tiempo el estrés que se debe generar eso con lo que se genera a través de de estar operando alguien yo creo que son grandes habilidades y aparte estarse actualizando en el negocio las habilidades que necesitamos encontrar hacer una lista encontrar prospectos invitar a tus prospectos presentar la oportunidad darle seguimiento a las personas que dan la oportunidad hablar por teléfono créeme esa es una habilidad que uno cree que la tiene cuando le hablas a tus amigos para invitar a una carne está bien pero cuando tú no vas a hablar yo nunca le había tenido miedo al teléfono pero entré al negocio y empecé con el teléfono y decía ahorita le hablo debe estar comiendo a lo mejor te da la siesta hoy ya es muy tarde y te van pasando los días y no le hay que hablar por teléfono y por fin un día dices me voy a agarrar de valor agarras aire una tremenda habilidad agarras el teléfono y ocupado ay que bueno que está ocupado una llamada y dices tú una llamada y le pones flechita la llamada y ese prospecto ya está eliminado a la siguiente llamada ya llevo una dicen que hay que hacer 10 bueno pues vamos a echar hasta 15 de ese tipo y entonces agarras el teléfono otra vez y una llamada y no contestan que no conteste que no conteste y no te conteste ay una segunda llamada y ahí te da el miedo de estarle hablando a las personas yo le digo a la gente mira a ti es muy simple le vas a decir lo único que vamos a decir que estamos en un negocio que se trata de de convertir tu gasto familiar en un ingreso y entonces la gente habla y entonces está el teléfono pero que se trata de que se trata se trata de convertir tu gasto familiar en un ingreso sale bueno bueno oye pues te quiero invitar a un negocio se trata de convertir tus ingresos en un gasto familiar no mijo al revés al revés cuérgale ni ese diálogo se pueden aprender porque es el nervio de no saber lo que tú tienes en tus manos entonces primera cosa que tienes que tener es claridad tienes que tener claridad porque la claridad te va a dar la conciencia y la conciencia te va a dar el compromiso y el compromiso te va a dar la conexión se llaman las 4 C que yo generé entonces uno tiene claro cuál es el negocio pero no tiene conciencia del negocio uno tiene claro de que es malo fumar pero fumamos uno tiene claro que es malo beber alcohol pero tomamos alcohol hoy tenemos claro que no debemos comer muchas harinas pero lo seguimos haciendo tenemos claro que es bueno hacer ejercicio ¿verdad que sí? levante la mano pero ya hacemos ejercicio no ¿por qué? porque no tenemos conciencia tenemos claro pero no tenemos conciencia la gente tiene claro el negocio pero no está consciente de qué negocios tiene mira te lo planteo de esta manera si tú tuvieras la cura para el cáncer para el Alzheimer ¿saldrías a la calle a vender tu cura? ¿saldrías a la calle con convicción? correcto en este país y en nuestro país y en todos los países tenemos un problema hay una crisis económica allá gente te está esperando hay gente que está rogando por una oportunidad a todas sus noches y la gente te está esperando la gente que pertenece ya existe ya está para que tú le llames ahí está no más que no nos damos cuenta yo le digo a Sebastián a mi hijo Sebastián mira Sebastián yo tengo cuadritos en el estómago se me queda bien y dice papi pues no te los veo el que no me los vea no significa que no los tengo ahí están ahí están cuando uno ve un árbol de naranjas y no ves la naranja la naranja ahí está ahí está que no la veas no significa que no está la naranja ahí está la naranja entonces la gente que tú estás buscando ahí está oye pero no la veo pues no significa que no esté ahí está hay que tener claro y consciente de lo que tú tienes y la gente va a empezar a aparecer cuando tú tienes consciente entonces viene realmente el compromiso y cuando tú te comprometes viene entonces la conexión a mí me dice ¿y cómo le hace para encontrar gente buena? es muy simple yo creo en el concepto yo tengo claro y consciente de lo que es el concepto yo tengo los pelos de la burra en la mano oye me dejan plantado igual que a ti pero entiendo la esencia del negocio la entiendo y me queda muy clara entonces tú tienes que tener entonces cuál es este claro entonces si tú tienes claro entonces vas a entender realmente el el verdadero negocio las habilidades no son grandes usar la tecnología aprovechar lo platicaba con Sergio la semana pasada veníamos en su auto en su Mercedes ahí a gusto veníamos platicando conviviendo estábamos en Chicago un fuerte aplauso para Sergio y Charo Rivera que están aquí tremendos y y le decía esto usar la tecnología vea esto que le voy a decir a ver si usted tiene mi mismo nivel de pensamiento vamos a ver esto vea 80 años atrás 80 años después cuando Carl Rimbord empezó las vitaminas estaba desfasado de tiempo las vacas eran vacas en aquel tiempo y las vacas daban buena leche y la fruta era fruta y la agricultura era agricultura y antes ir a un rancho tomar vaca así como dice Sergio era normal y no había ni un problema hoy estamos 80 años después comida chatarra tenemos alta alta tensión tenemos este tecnología tenemos whatsapp tenemos facebook tenemos internet tenemos todos esos medios de comunicación ambos se están poniendo el pechito con el plan de incentivos nos pone viajes la gente dice que voy a Punta Cana y me voy a ganar un viaje mijo no están luchando por un viaje porque uno cuando va a un viaje cree que nos vamos a ganar Punta Cana y cree que nos vamos a ganar el próximo viaje donde va a ser este Orlando por eso digo que en Orlando y la gente dice voy por el viaje a Orlando mijo cuando uno se gana un viaje no se gana uno yo me gané hace muchos años mi primer viaje a Puerto Rico y de ahí me delante me gané todos los viajes si lo haces bien te vas a ganar muchos viajes no es uno así que lucha por el siguiente viaje luchemos por el siguiente viaje y por qué estábamos desfasados y entonces estamos desfasados hace 80 años estamos desfasados pero hoy con todo lo que hay estamos actualizados o sea haz de cuenta que agarramos el anillo al dedo y dijimos ¿sabes qué? hoy es el momento ¿por qué estamos en el mejor momento? porque hoy es el momento que nos tocó vivir es el momento que nos tocó vivir y Amway está creando una explosión en todos los mercados hay que aprovechar si no aprovechas mira dicen que el dolor del éxito dicen el dolor del éxito es momentáneo el dolor del arrepentimiento es para toda la vida sacale así que más vale que te tomes ahora y entiendas claro cuál es realmente el negocio en el que estás en el que estás metido que digas ¿sabes qué? yo necesito aprender estas habilidades yo necesito aprender estas habilidades y esas habilidades se van a lograr haciéndolo te vas a hacer bueno hablando por teléfono te vas a hacer bueno contactando pero va a haber una vez que tienes que hacerlo y va a ser una vez que te dé el plan y no importa es más tú pon en tu casa mira así pon un letrero yo le dije a los míos les dije mira ¿sabes qué? pon un letrero en tu casa pon así una pizarra ponle si no hay plan no hay machaca ponle dile a otro esposo y verás que rápido va a empezar a correr plan machaca plan machaca plan machaca y entonces así vamos a crecer de otro modo la gente no crece y no avanza ¿cómo se avanza? pues dando planes no hay más dando oye que sí existe el internet sí, sí, sí pero estamos no en la era de la tecnología recuerdo escuchar a Dexter Yeager y dijo no estamos en la era de tecnología error estamos en la era de tocar personas a la gente hay que enfrentarlas hay que saludarlas hay que quererlas hay que apreciarlas la gente ya no se comunica ahora estamos cuatro personas yo veo a mi hija con sus cuatro amigas y se juntan para convivir y las cuatro están whatsappeando y digo pues ¿y esa reunión de qué se trata? le digo ¿de whatsappero? ¿qué están haciendo? ¿por qué no me lo quito el celular? y platiquen entre ustedes estamos en una época muy complicada donde nadie se comunica y entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? pues comunicarnos querer a las personas es una falta de respeto tú hablando con alguien y el otro whatsappeando ¿no es así? tú no eres importante es más importante el de allá yo te escucho yo te estoy poniendo la atención es que yo tengo la capacidad mi hijo ¿qué capacidad va a tener? somos seres humanos la gente hay que quererla hay que atenderla una vez un matrimonio con problemas fueron con el psicólogo y el psicólogo le dice después del análisis le dice lo que pasa es que ustedes tienen problemas de comunicación la mujer se le queda viendo ¿cómo problemas de comunicación? pues si tenemos whatsapp tenemos internet tenemos facebook pues por eso no se hablan le dijo no se hablan tienen problemas de comunicación el tiempo están cambiando ¿correcto? ya entendiste entonces las habilidades van a tener que aprender ciertas habilidades está muy bien entonces ya entiendes el objetivo del juego ya entiendes las reglas ya entiendes que va a haber obstáculos ya entiendes que va a haber habilidades ¿y qué voy a ganar? ¿cuáles van a ser mis beneficios? está bien ya entendí el juego está muy suave no tiene alta inversión a mí me gustó el juego porque sabía que no había riesgo financieros no tenía nada que perder y le digo bueno ¿y cuáles son los beneficios? bueno yo te voy a hablar de los beneficios desde nuestra perspectiva ¿ok? para tener libertad ¿a quién le gusta la libertad? a todo el mundo nosotros de lunes a viernes no hacemos nada y sábado y domingo descansamos a ver levanten otra mano a la que le gusta la libertad está muy bien voy a hacer la siguiente pregunta levante la mano el que conozca Finlandia ¿les gusta Finlandia? ¿no? ¿les gusta Australia? ¿les gusta o no les gusta? ¿y cómo les nos pueden decir que dicen no conozco como no conozco no me gusta decimos ¿verdad? voy a volver a hacer la pregunta otra vez de nuevo ¿les gusta la libertad? ¿y cómo les gusta si no la conocen? ¿cómo les gusta si no la conocen? ¿por qué se la imaginan? ¿verdad que sí? no la imaginamos a través de lo que nos venden a través de lo que hablamos y a través de lo que vemos nos gusta la libertad acá en Washington D.C. fuimos a un museo de los afroamericanos y me gustó de entrada el museo está fabuloso y de entrada había un letrero que me encantó y el letrero decía la libertad es un derecho lo decía a puntos suspensivos pero hay que ganársela la libertad de todos los que estamos aquí hablamos de libertad financiera y hablamos de la independencia pero es un derecho pero se la van a tener que ganar se la van a tener que ganar a pulso se la van a tener que ganar trabajando invitando y contactando y haciendo el negocio es uno de los beneficios los siguientes beneficios van a ser las vidas que tú vas a tocar no los productos que tú vas a mover las vidas que vas a tocar a las personas que conocerás vas a conocer a muchas personas almas gemelas que se encontraron con muchos vas a ser la vida es como en la escuela con muchos vas a llevar física con muchos vas a llevar matemáticas con muchos vas a llevar química pero con otros vas a hacer historias y esos son los grandes beneficios que tiene este negocio que con algunas personas vas a hacer historias las personas que vas a tocar tú no trasciendes por los productos que tú mueves tú trasciendes por las vidas que tú tocas por las vidas que tú conoces y las tocas y que son mejores gracias a que tú apareciste gracias a que tú apareciste los beneficios las causas que tú puedes contribuir a las causas que tú puedes contribuir que a lo mejor tú lo haces privadamente y cada quien las hace privadamente y eso es uno de los grandes beneficios que tú vas a poder ayudar a muchas personas inclusive a tus padres y a tus hermanos inclusive a los negativos uno de los beneficios que más me gusta es la persona a la que te vas a transformar la persona a la que te convertirás en el proceso de buscar tus sueños la gente cree que el sueño es la casa la gente cree que es el reloj la gente cree que es el auto y ese no es el verdadero sueño mi amigo cuando tú conoces el negocio realmente el verdadero sueño es la persona que te transformas es el proceso a mí me puedes robar la casa me puedes robar el auto pero no me puedes robar la persona a la que me he transformado la diferencia entre el mundo interior y el mundo interior ese es el proceso y ese es el verdadero sueño la persona que te cambia hay una gran diferencia entre tener el pin de diamante y una gran diferencia entre ser diamante hay un trecho muy grande hay un trecho muy grande y yo respeto a todos aquellos que aún no teniendo el pin son seres de diamantes nosotros conocimos a una familia en este negocio que se han hecho grandes amigos de nosotros más de 20 años juntos laura y darío sánchez por haber estado con nosotros en las buenas en las malas incondicionales si nos fuéramos del negocio con solas o amistad seríamos privilegiados eso es trascender eso es trascender mi amigo por la vida que tú tocas la tranquilidad financiera que tú vas a tener no te haces rico con ganar mucho dinero en Amway nadie se hace rico con ganar dinero en Amway uno se hace rico con administrar bien el negocio de Amway uno se hace rico si sigue la ley de la riqueza y entiende cuál es el flujo de la riqueza nadie se hace rico con el dinero de Amway hay muchos diamantes quebrados pero habemos muchos diamantes que hoy somos ricos gracias a que a que aprendimos las leyes del éxito entendimos cómo se maneja entendimos cómo es el flujo y entendimos cómo tuvimos que invertir para que nos generara más flujo entendimos que el juego era flujo de efectivo en todos los niveles flujo de efectivo en todos los niveles ojalá te quede claro la riqueza no viene por ganar mucho dinero la riqueza viene por la administración del dinero que tú ganes y eso te va a dar tranquilidad financiera la siguiente es darte cuenta vas a ganar dándote cuenta como beneficio crear conciencia personal y la gente me dice darme cuenta de qué pues de lo que sea pero que te des cuenta que te des cuenta de que tienes un negocio en tus manos que te des cuenta que tienes la mejor oportunidad en tus manos que te des cuenta en qué situación te encuentras difícilmente la persona puede cambiar si no se da cuenta en qué situación está hay gente que me dice pues yo estoy bien y tú te le quedas viendo pues no se te nota mi hijo la gente no se da cuenta que está fregada ¿no? yo tenía un muchacho que trabajaba conmigo se llama Juel y todas las semanas pedía dinero prestado entonces me dice Inge explíqueme lo que hace entonces le doy mi plan de negocio y se me queda viendo me dice Inge se me hace que usted me quiere transear ¿qué te voy a transear? ¿estás bien fregado? le digo hay gente que no se da cuenta hay gente que tú le explicas el plan y te dicen no te agüites pero no voy a entrar digo no te agüites tú yo estoy adentro la gente piensa que te está haciendo un favor por meterse con nosotros mi amigo te estamos regalando un negocio te estamos presentando nuestra oportunidad es una oportunidad que ya existe contigo sin ti hay gente que me dice oye y esa gente que te ha pasado muchos años y se te acerca y te dicen y en el negocio que estás ya cuando viene así ya sé por dónde viene la flecha yo me la conozco y me dicen en el negocio que tú estás y todavía existe no el hijo desapareció cuando dejaste comprar la pasta de diente tú quebró la compañía porque te fuiste mira qué cerebro ¿verdad? qué cerebro hay otro que se me acerca en un restaurante y me dice yo lo he visto en algún lado usted yo lo he visto no yo tengo ya hasta mi película le digo yo hago un película en novela ah salió en televisión sí no 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 usted me está cabuleando yo lo he visto en algún lado y sí ah usted es de Amway no le digo sí sí usted es de Amway no le digo Amway es mío es diferente es totalmente diferente ya es mío es mi compañía totalmente diferente había un señor grande ya de edad queriendo escalar el monte Everest y le preguntaron los periodistas ¿por qué quieres arriesgarte a escalar el monte Everest? y él se le queda viendo y le dice es muy simple porque existe ¿por qué ustedes quieren ser ricos? es muy simple porque existe ¿por qué quieren ser diamantes? es muy simple porque existe ¿por qué quieren mejores autos para su vida? es muy simple porque existen ¿por qué quieres una mejor casa? es muy simple porque existe ¿por qué quieres tiempo para tu familia? es muy simple porque el tiempo está disponible para todo el mundo porque existe ¿por qué ustedes quieren pertenecer al club de diamantes? es muy simple porque existe ¿por qué quieren libertad financiera? es muy simple porque existe ¿por qué quieren viajes? es muy simple porque existe Dios no pone sueños en personas que no son capaces de conseguirlo si lo estás soñando lo puedes conseguir si lo estás soñando lo puedes conseguir te manda el problema pero también te manda la solución nosotros hemos sido afortunados nos han mandado muchos problemas en la vida pero hemos tenido la capacidad de solventarlos y solucionarnos nos han hecho más fuertes cada vez cada vez nos tumban y cada vez que nos levantamos nos fortalecemos más fuertes nos tumulieron a tumbar y a veces suena duro y dices tú oye pero no quisiera que pasara mi amigo la vida es vida la vida es vida te va a atrapar en alguna parte de tu vida no esperes a caer al hoyo para tomar decisiones la gente que llega me dice ya caí al hoyo ya estoy fregado ya qué hago ya pa qué ya caíste se toma antes de que te fregado oye que yo estoy muy bien en mi compañía que soy el gerente soy el más alto y tengo una oficina un cochero bien grande mijo ahora es el momento oye pero es que yo tengo estatus ahora es el momento aprovecha tu estatus es un activo que tú debes debes usar para atraer más gente a este negocio vamos a ver si es cierto que tienes estatus velatos sale a la calle y demuestra realmente tu estatus así que son de los grandes beneficios que vas a que vas a tener Kiyosaki dice esto el juego es como la vida dice te lo voy a plantear así lo planteo algunas otras veces pero sé que hay muchos nuevos dice el señor Kiyosaki que es como un juego de básquetbol como si fuera de cuatro cuartos y dice de esto dice no no escúchame pero te voy a rayar aquí dice que el primer cuarto es de los 25 a los 35 años el segundo cuarto dice es de los 35 a los 45 están los medios tiempos el tercer cuarto es de los 45 a los 55 el cuarto cuarto es de los 55 a los 65 años de edad después están los tiempos extras hay tiempos extras todavía aquí la primera cosa que te quiero preguntar es que te ubiques en qué cuarto te encuentras del juego uno como basquetbolista sabe que cuando estás jugando el cuarto cuarto y vas perdiendo tienes que meter más velocidad si vas ganando pues estás tranquilo no hay tanto problema el problema es cuando vas perdiendo aquí la pregunta es que te ubiques en qué cuarto vas ya te ubicaste perfecto ahora la siguiente pregunta es ¿vas ganando o vas perdiendo el juego? si lo vas ganando qué bueno pero si lo vas perdiendo vas a tener que meter más velocidad entre más joven estés está bien los generación Y nos llevan ventaja los dos de generación Y que estén por ahí está muy bien no pierdan su vida no pierdan su vida disfruten pásensela bien pero háganle el negocio háganle el negocio la gente me dice oye no voy a dejar de ir a las fiestas no puedes hacer el negocio y luego después vas a la fiesta al final la fiesta es después de las 10 de la noche no tiene ninguno ningún impedimento para hacer este negocio el sábado y domingo lo puedes hacer en el día las nuevas fiestas son en la noche así que haz el negocio entonces ¿qué queremos decirte? que yo sé que entre más edad más difícil ¿cómo sé si voy perdiendo el juego? pues es muy fácil si tienes deuda vas perdiendo el juego si tienes tarjetas de crédito hasta el tope vas perdiendo el juego si tienes edad vas perdiendo el juego si eres mayor de 40 años y si eres empleado para alguien estás en peligro de extinción también estás perdiendo el juego cobras un alto riesgo y uno tiene que ir evaluando diciendo oye pues es cierto voy realmente perdiendo el juego analízate en qué cuarto vas si lo vas ganando y lo vas y lo vas perdiendo y termino con esto el negocio tiene olas van y vienen el negocio van y vienen hoy estamos en una ola alta quisiera decirte que siempre va a ser así pero la vida es vida y la gente me dice ay pero qué negativo se puso está bien me voy a poner positivo pero todos modos la vida es vida va a pasar algo en tu vida imponderante situaciones emergencias van a pasar no tiene nada que ver con positivo o negativo las olas van y vienen el negocio empezó en Estados Unidos se fue por Puerto Rico de Puerto Rico a España España a México México creció se fue para para la Colombia para toda América Latina y la ola empezó a cacer por allá se regresa la ola y entonces viene por Estados Unidos creciendo el mercado hispano representamos el 70% del mercado hispano el negocio de ambos en Estados Unidos la ola está fuerte por ese lado pero la ola viene ahora para México va pasando por México y aquí estamos nosotros a la ola o a qué subimos a la ola o te subes o te quedas afuera o te arrastras uno sabe como inteligente que sabe surfear sabe cuando viene la ola y cuando la ola viene preparándose ¿qué hay que hacer? hay que empezar a correr porque si no te agarras mal parado yo he estado en esas partes donde suben las olas y te quedas parado y pum te lleva a la ola y fregadasos que te pones entonces ¿qué hay que hacer? viene la ola ya está preparado ¿estás preparado para la ola? va a crecer la ola y viene la ola entonces ¿qué hay que hacerse? hay que subirse a la ola porque hoy es el momento hoy es el momento nosotros conocemos el final de tu película nosotros conocemos la historia de ambos y tenemos muchos años hemos visto olas y bajar lo bueno es que esta ola va de subida y no sabemos cuándo va a venir de bajada ahora hay que aprovecharlo tenemos tecnología tenemos maestros tenemos experiencia tenemos liderazgo tenemos a toda la compañía apoyándonos tenemos el liderazgo tenemos la compañía trabajando en asociación con los líderes estamos en el mejor momento mi amigo nosotros conocemos tu futuro nosotros conocemos tu futuro porque donde tú estás nosotros en alguna ocasión ya estuvimos y donde nosotros estamos si te mantienes y conoces el corazón de Amway tú también seguramente vas a estar pasados los años muchísimas gracias y muy buenas noches vamos a ver vamos a ver vamos a ver